Esta mañana, vecinos del barrio Huayco, en especial de los jirones Ricardo Palma, Juan Vargas, Jorge Chávez, José Olaya, Progreso, Jiménez Pimentel, Martínez de Compañón y Antonio Raimondi, se reunieron con el asesor en temas de seguridad ciudadana, Carlos Ríos Arce, quien se comprometió a brindarles la ayuda, junto a los excombatientes del CENEPA, para cuidar y controlar la presencia de homosexuales y travestis que últimamente vienen ocasionando un caos en estas principales calles. A convocatoria de los vecinos de la zona hemos llegado aquí a efecto de poder conocer de manera más in situ la problemática que afronta este barrio, para mí considerado como una zona roja, es altamente vulnerable a la presencia de homosexuales que no solamente van generando escándalos con su presencia, porque de pronto aquí, según versión de los vecinos, también se estaría comercializando pasta básica de cocaína, amén a los escándalos permanentes que se vienen registrando aquí, ante la mirada justamente de adultos, de niños, que permanentemente conviven con esta realidad que no estamos necesariamente de acuerdo. Y frente a la debilidad misma del accionar vecinal, es que nació una iniciativa ciudadana, a efecto de poder implementar aquí una especie de un escuadrón de vigilancia ciudadana, a efecto de darles seguridad, de brindarles protección y darles tranquilidad a los vecinos que viven en esta zona. Pero para ello también necesitamos el concurso de los vecinos, porque son ellos los principales afectados, han recurrido ya a las autoridades competentes de nuestro medio, y al parecer no han recibido la respuesta que ellos necesitan. ¿Necesitamos aquí presencia policial? Claro que sí. ¿Sabemos que la Policía Nacional tiene limitaciones de temas legales? Claro que sí. El serenado de igual manera. Por eso es que aquí vamos a poner el integrante de los excombatientes al CENEPA, con quienes ya hemos conversado, tenemos avanzado las coordinaciones, para que ellos puedan brindar seguridad aquí a los vecinos, y quiero también apelar a los vecinos a efecto de que ellos puedan contribuir también con su aporte, y puedan permanecer en el tiempo aquí estos jóvenes que van a venir voluntariamente a darle seguridad, a garantizar la tranquilidad en esta zona. No podemos permitir que de un tiempo a este barrio se convierta en un barrio casi, es una tierra de nadie, porque justamente no hay el accionar de las autoridades como merecidamente los vecinos se están exigiendo. Asimismo, Carlos Ríos dijo que esperan el apoyo de las autoridades de turno para alentar esta iniciativa. En seguridad ciudadana, Hugo, no solamente se requiere la participación vecinal, se necesita fundamentalmente la participación de los principales actores, que son las autoridades competentes en el tema, yo creo que son ellos quienes van a apoyar también esta iniciativa ciudadana, porque lo que estamos buscando es darle un rostro de tranquilidad a esta zona, no nos olvidemos que Tarapote es una ciudad que crece empresarialmente, y en esa medida hay que cuidar también el prestigio del ministro de la ciudadanía y de nuestros niños fundamentalmente. Aquí, según los vecinos, a partir de las 9, 10, 11 de la noche, hacia adelante, se genera todo un laberinto. Aquí no hay tranquilidad, aquí no hay paz, aquí los vecinos no descansan, hay un laberinto total, grescas permanentemente, consumo de alcohol, y frente a ese tema yo creo que es necesario ya tomar algunas medidas, buscar estrategias que buscan salvaguardar la tranquilidad que todos queremos en la zona. ¿Este flagelo tiene años? Según cuentan los vecinos, datan de unos 15 años a más. Cuando en 2009 ha sido intervenido en la zona de Puerto Azul, un travesti creo que aquí ya se venían desarrollando estas actividades homosexuales, pero creo que ya tiene todo un límite. Aquí ya no se puede tolerar más el desorden, el escándalo, el comercio ilegal de pasta básica y de cocaína, al decir los vecinos que ven permanentemente. Aquí ya no hay respeto. Se ha perdido el principio de autoridad. Y frente a esa pérdida del principio de autoridad, es el momento en que tomemos al toro por las astas, convoquemos a los vecinos, que se sensibilicen ellos, que tomen conciencia de esta realidad social. No podemos permitir más de que aquí se vengan desarrollando actividades desnaturalizadas, como se viene dando aquí, porque justamente no hay reacción de los vecinos como se merece, no hay reacción de las autoridades, y creo que aquí hay que tomar las medidas más drásticas y necesarias. Finalmente, el experto en temas de seguridad ciudadana manifestó que este trabajo no lo harán por ser homofóbicos, sino se trata de un tema de seguridad para la población. No, aquí no se trata de hacer un trabajo, por ejemplo, contra ellos, contra los homosexuales. No nos olvidemos que Carlos Ríos personalmente no tiene nada contra ellos. Tengo muy buenos amigos en el grupo de los travestis. Sin embargo, aquí lo que queremos es la tranquilidad ciudadana. No estamos contra el ejercicio de la prostitución. No, ustedes saben que la prostitución no es delito a donde usted se vaya. Si no, estamos contra el desorden. Cuando luchas contra el desorden, cuando luchas contra los holajelos que atentan contra la moral y la tranquilidad ciudadana, no creo que nos acuse de homofóbicos, de ninguna manera. Al contrario, tenemos muy buenas relaciones con ellos y creo que nos van a entender porque aquí lo que estamos tratando es darle orden a la ciudad. De repente, la autoridad municipal tiene también mucho que ver en este tema. Sin embargo, estamos preparados también para afrontar cualquier tipo de responsabilidades. Quienes van a venir aquí a brindar seguridad son gente altamente calificada, tiene formación militar y creo que van a recibir charlas adecuadas para evitar justamente de que estos chicos sean vulnerados también de sus derechos. No queremos vulnerar derechos, no queremos correr ese riesgo de sufrir más adelante, quien sabe, un proceso judicial por darle justamente lo que el barrio, la ciudadanía exige.